Bien, en el segundo tema, cree usted, cree usted, vamos a hablar bien, ¿verdad? ¿Cree usted que las manifestaciones de protestas en Haití podrían provocar una entrada masiva de haitianos al país? Como temen algunos legisladores de la zona fronteriza. 809-683-8785, 809-683-8786, seguimos. También tenemos la línea gratuita. Zaya, acógeme el 809-200-0037 y el 80... ¡Buenas! Buenas tardes, Vitorino. ¿Quién nos habla y de dónde? Es la María Autopista de las Américas. Venga, María. Y esta llamada estaba en Q y yo quería hablar de lo anterior. Sí. Oye, tú como profesor, ¿tú te acuerdas de Galileo, 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 Galileo? Ah, pero claro. ¿Por qué lo mataron a él? Ah, por su... ¿tú sabes la cosa que dijo sin embargo? No, sí, por la ignorancia de aquella gente, porque decía que la tierra se movía y se movía, que era redonda. Y sin embargo se mueve. Claro, entonces la Biblia, desde antes ya de ello, de tiempos remotos, dice, habla de aquel que muera por encima del círculo de la tierra. Claro. Entonces, fuera de religión, ese es el manual que dejó nuestro creador. ¿Tú sabes cómo se llama él? Sí. ¿Cómo se llama nuestro creador? Papadio, papadio. Sí, pero su nombre. Papadio, déjalo en papadio. Bueno, pero él tiene su nombre personal, porque así te podrán decir otra cosa, porque tú te llamas Victorino. Pero está bien, pero vamos a buscar una cosa, una referencia colectiva, colectiva, porque el nombre que tú quieras que yo diga es una religión que le dice así. No, 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 ese es su nombre personal, como lo tiene todo. Está bien, está bien, está bien. Es su nombre personal que se propuso él. Está bien, está bien, sí, está bien. Tú lo puedes buscar en cualquier Biblia, sea ya en hebreo. Está bien, que no vamos a discutir religión, mi querida, no, eso no, ese no es el tema, religión no, no. No, porque eso es lo que queremos precisamente, que sí, que saquen la religión de las escuelas, eso sí, porque es que la religión nadie se va a poner de acuerdo. Porque es que uno enfoca a Dios de una manera, el otro lo enfoca de la otra, el otro lo pone gris, el otro lo pone azul marino. Entonces, la Biblia, vamos a leer la Biblia sin matices religiosos, sin interpretaciones personales, sin interpretaciones privadas. ¿Eh? ¿Verdad? Porque por eso es que nos vivos matándonos, nos vivos matando tantas religiones, va a acabar el mundo. Y tantas religiones nos están apartando de Dios. Entonces, no es la religión el opio de los pueblos, son esa élite dominante que vive malinterpretando los textos sagrados. Esos son el opio. Pero la gente que de corazón busca a Dios no es opio. Buenas, buenas. Sí, buenas tardes, Victorino, ¿cómo estás? Estamos mal, adelante. Oye, te habla José Imael Damirón de aquí, de Nesancho Saba. Hijo de doña Casandra Damirón, o nieto. Sobrino, sobrino. Esa fue mi amiga. Hermana de mi papá. Fue mi amiga, la soberana. Ah, qué bien. Desde niñito. Siempre sigo tu trayectoria y tu programa de televisión. Oye, ella me... Siquiera que ha estado, usted ha seguido tu trayectoria. Gracias. Ella me cargó a mí, ¿eh? Ah, tú crees. No me digas. Ah, la soberana me cargó. Ah, mira qué bien. En Radio Televisión Dominicana. Ahora sí, ya, 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 ya te creo, te creo. Nunca he dudado de nada. Gracias, querido. Oye, Victorino, la peor desgracia con que nació República Dominicana fue tener de vecino a Haití, lamentablemente. Ya. Esa será una cruz que vamos a cargar mientras vida tengamos para nuestras desgracias. Ahí va. Porque no hay una sola cosa positiva que Haití no haya aportado a nosotros como nación. Todo lo contrario. Sí. Buenas tardes. Gracias, señor Damirón, por su llamada. Tenemos aquí a Luis Zaponte, desde Santiago. Dice, tengo 19 años. Yo fui estudiante de media en el Politécnico donde yo estudiaba, leía en la Biblia siempre en la mañana. Y esto me hizo reflexionar de muchas cosas. Y sé que no solo a mí, sino a muchos más. Y oiga eso. La quieren sacar. Qué pena. Por eso la sociedad va cada vez peor. Porque quieren soltar a Dios. Y no es religión. La Biblia no dice sean católicos, evangélicos. La Biblia solo dice sigan a Cristo, a Dios, que Él lo cambia todo. Eh, qué lindo, qué lindo, eh. Ese señor, Luis Zaponte, qué mensaje aglutinador, integral. Buenas. Buenas tardes. Sí, que Dios bendiga al pueblo dominicano. Sí, amén. En este programa. Amén. ¿Cómo le digo? La Biblia en las escuelas ha sacado a mucha gente a la luz. Sí. Pero recuerde que Martín Lutero tenía que leer la Biblia escondido en un baño. Sí, señor. La Biblia siempre ha querido tener las escuelas. Sí, señor. Pero la gloria es para Dios porque la puerta del infierno dice la Biblia no prevalecerá contra la directa de Jesucristo. No prevalecerá. No prevalecerá. Que le caiga algo de Dios a todo el que esté en contra de la Biblia. Algo para que se enderece su camino, no una maldad porque no deseamos maldad para nadie. Yvette Medina aquí en Bellavista siempre con nosotros. Un fuerte abrazo para Yvette Medina que está con toda la familia mirando este debate. Qué lindo, qué lindo. Dice Juan Carlos. Buenas. Buenas. Buenas tardes, Felito. ¿Cómo estás? Te habla María de Santo Domingo Oeste. ¿Cómo que Felito? Ay, su cariño, mi muchachito chiquito. Está bien. Ah, sí. Muy lindo. Oye, yo quiero opinar. Eso es voluntario. Ya en la época donde obligaban al pueblo. Nada más te están obligando a cambiar mil dólares diarios en los bancos. Y no puedes cambiar más de mil dólares por día. Eso sí es peligroso. Sí, señor. Que la Biblia sea espontánea porque eso sale del corazón. Amén. Así que ya usted sabe. Gracias. Nada impuesto. Exacto. Nada impuesto. Es cierto. Muy linda esa llamada y esa doña. Ay, así era, me decían cuando yo era chiquito. Por eso dije yo, cuidado, si esa mujer me conoce cuando yo era chiquito. Eh, así era que, de Feli, porque todos los Feli somos Felito. Todos los Feli cuando chiquitos somos Felito. Pero ya después que crecemos somos don Feli. Y Feli Bautista, yo no sé si es Felito, ese Felitón. Feli Bautista y Felitón por los cuartos que tiene. Buenas. Buenas. Sí. ¿Quién nos habla y de dónde? Bueno, estoy llamando desde la capital dominicana. En otra ocasión yo he hablado con usted. Sí. Buenas, buenas. Aló. Suba, sí, le escuchamos, le escuchamos, caballero. Ok. Eh, yo soy el profesor Luis Thierry. Anteriormente yo creo que le había hablado con usted hace como dos años. ¿Usted es profesor de francés? Ok. Sí, exacto, francés de inglés. Bien, muy bien. Ustedes los haitianos, oiga, ustedes los haitianos saben más inglés que nosotros y más, y francés, mejor que nosotros. Los haitianos cuando se le ponen a estudiar, no dan 20 patadas porque son cultos en estudio. Los haitianos, un haitiano educado, estudiado, le da 20 patadas a un dominicano estudiado, porque esa gente se profundiza de verdad en las cosas. Nosotros cogemos las cosas, relajo, lo estudio. Dígame, profesor. Claro, porque realmente y hay un poco de lentitud sobre el dominicano en cuanto de la aplicación de... Yo quiero que esto se llene de ciudadanos extranjeros de todo el mundo, educados, con una mentalidad productiva. No importa donde sea, españoles, canadiense, haitianos, franceses, húngaros, pero que vengan a producir. Ojalá sí, para que esto se vuelva un paraíso, sin perjuicio de los que vivimos, de los que nacimos aquí. Siga, profe. Bueno, sobre el tema que está hablando, sobre las manifestaciones que vienen haciendo allá en Haití. Sí. Y movimiento de parte de militares dominicanos. Yo creo que es totalmente una... como parte de... De las cosas que siempre que se hacen. Profe. Con la cual... Fluido. Haití se caracteriza, mi hermano... Sí, hágalo rapidito, profe. Haití se caracteriza en cuanto de grandes manifestaciones. Ah, sí. Y... La manifestación más grande que ha habido en Haití fue del año 1986, con la partida de Jean-Claude Duvalier. Ay, sí. Y de ahí sucesivamente, la... la caída de... Profe, llámenos a las 11, que usted va para largo. Profe, llámenos a las 11, profe, que veo que usted va para muy largo. Y las intervenciones son 30 segundos nada más, profe. Yo veo que usted quiere como darnos una... como una charla. A las 11 lo espero.